Muy buenas magikeritos, hoy os traigo un nuevo vídeo que me habría gustado hacer antes, pero me ha pillado de vacaciones y no he podido hacerlo. Pero ya estoy de vuelta y hoy quería hablaros sobre el anuncio que todo el mundo estuvo comentando la semana pasada. Y sí, me refiero a la economía del Magicalena. O sea, básicamente hicieron una especie de vídeo como a preguntas y respuestas, un estado de la cuestión de lo que tenían ya previsto en Wizards de cara a Magicalena. Y nos contaron también cosas que se están preparando, cosas que ya están a punto de salir. Y bueno, la idea que ellos tienen de cara a la economía y otras muchas cosas para el Arena. Yo creo que también voy a dar un poco de mi opinión, me voy a mojar porque el otro vídeo os gustó. Pues ya que estamos, pues vengo aquí y me mojo. Así que si vosotros queréis comentar vuestra opinión, también me lo dejáis por los comentarios y lo vemos. El caso es que hoy vamos a hablar, pues resumir un poco la conferencia o las cosas más importantes que para mí se dijeron ahí. Y luego ya hablamos de si me gustaron más o menos los cambios. Bueno, empezamos resumiendo un poco la idea que tenía Wizards o que nos comentó cómo ellos entienden la economía. Y esto siempre es súper importante para entender sus decisiones. En primer lugar, bueno, dijeron que querían mantener un sistema como el que están haciendo. Uno en el que puedas acelerar un proceso de conseguir tus cartas o jugar totalmente gratis para ir consiguiendo tus cartas poco a poco, etc. Que los consigas mediante misiones y que ellos buscan una manera de jugar saludable. Es decir, que no quieren que tengas que hacer todas las misiones todos los días y estás jugando 10 horas. Quieren que sea algo que no te obliga a estar ahí enganchado. Por eso tenemos misiones que se cancelan a lo largo del día, etc. Bueno, este es uno de los motivos. Luego también comentaron que la idea que tenían ellos para los jugadores no es conseguir todas las colecciones. Sino que el perfil que buscaban contentar es este de una persona que se construye un mazo y lo va mejorando. Poco a poco hasta conseguir más cartas y demás. Que además ellos también querían ayudar a la gente que quería coleccionar todas las colecciones. Y sobre todo a la gente que le gustaba construir diferentes mazos, adaptarse a los metajuegos, etc. Y que bueno, muchas de las medidas que estaban haciendo ahora estaban un poco enfocadas para este tipo de jugador. Porque estaba, vamos a decir, muy poco en la mente de los diseñadores de la arena. Pero que a partir de ahora van a intentar darle un poco más de voz. Vaya, que se han enterado de que les estaban echando la bronca por ahí. Entonces, bueno, lo primero que comentaron prácticamente es que no tendremos polvo. El polvo es, recordad, una manera de que tienen otros juegos como Hearthstone o lo que, no sé, Runeterra creo que también lo tiene. Que es, yo quito mis cartas y me dan como una especie de moneda, polvo, llámalo como tú quieras. Y eso lo puedo utilizar para cambiar por otras cartas. Básicamente dijeron que era un modelo que a ellos no les gustaba. Porque ellos sentían que no querían que la gente tuviese la experiencia de romper cosas para crear nuevas. Sino, pues, ir abriendo cada vez más sobres. Y que en base a eso se les diese los comodines. Que era una manera como novedosa de tener la seña y identidad de Magic. Porque hacían algo diferente. Entonces, bueno, que iban a tratar de probar cosas de este estilo, ¿no? Que mejorasen la economía de la arena, ¿vale? Luego aquí ya vienen algunos anuncios importantes. Por ejemplo, no van a permitir por ahora que las comunes e infrecuentes se intercambien por raras o míticas. O incluso las raras por míticas. En cambio, lo que van a hacer es añadir unos nuevos sobres. Que se llaman los sobres míticos a cambio de 1.300 de oro. Que en vez de tener una rara, pues, siempre tendrán una mítica. Y los pondrán, pues, a partir, creo que de la nueva colección. También van a añadir nuevas formas de probar mazos antes de craftearlos para que luego esos jugadores que pueden montarse solo una baraja, pues, no tengan una mala experiencia. Que esto ya lo venían haciendo con algunos torneos semanales en el que podías montarte cualquier baraja. O tenías un pool para elegir de cualquier deck. Y luego ya en función de eso montabas. Supongo que lo potenciaban un poco más. Y luego dieron un bombazo. Que fue quizás lo más polémico de todo el anuncio. Y es un nuevo pack bundle de comodines. Que era una manera de acelerar la construcción de mazos. Era una de las cosas que habían planeado para que la gente construyese más rápido su baraja. Así es que por 49,99 dólares nos daban 12 raras y 4 míticas. No sé cómo queda el cambio 49,99. Pero supongo que será como 45 o 40 euros. No lo sé. No lo sé muy bien. Pero bueno, básicamente esto es lo que se supone que para ellos arreglaban los problemas que tenía. La economía de la arena. Y también han hecho otros tipos de anuncios ya al final de todo esto. Como por ejemplo que, esto también fue un bombazo. Van, o sea, no tienen pensado sacar Pioneer porque no tienen una manera técnica de hacerlo. Y que por eso sacaron otros formatos para suplirlo. Vamos, que no tienen interés en ir al largo plazo. Prefieren ir al corto plazo. Y sacaron Historic Alchemy. Y que van a sacar otro formato más. Que va a ser una mezcla del físico con el online. Que por ahora todo lo estaban haciendo en online. Porque lo estaban organizando un poco Regunichi. Entonces ahora van a hacer este nuevo formato entre físico y digital. Va a ser como un Pioneer. Pero entre medias. Esto se supone que además es un formato puente. Es decir, que pretenden sacarlo para que poco a poco vayan entrando nuevas colecciones. Hasta llegar a Pioneer. Supongo. Es lo que he entendido yo viendo el anuncio. Luego, también han dicho que no van a poner códigos en los sobres. Pero sí que los tienen en packs de presentación. Creo que esta excusa fue un poco rara. Como que no todo el mundo tradeaba los códigos. Y que por lo tanto no los ponían. Que es algo gratis. Que das un valor añadido a los sobres. Lo que pasa es que ahora los sobres se están vendiendo muy muy bien. Así que, pues, como que no les interesa fomentar que se vendan más aún. Lo intentarán de otras maneras. Otro que para mí me parece que luego lo hablaremos en la opinión personal mía. Es que habrá torneos de gemas en construido. Que esto es algo que no teníamos en Magic Arena. Y para mí, en torno a esto, se tendría que haber centrado el anuncio. Pero lo dejaron un poco como apartado. Y, bueno, también una buena noticia que yo, por ejemplo, llevaba mucho tiempo esperando. Es que van a tratar de añadir un tipo de tierra básica como favorito. Para que siempre que uses esa carta. Pues, siempre que vayas a meter tierras básicas. Pues te den esa carta que necesitas. Y esto es una buenísima noticia. Buenísima. Porque era algo que llevamos muchísimo tiempo pidiendo los jugadores. Porque era un coñazo tener que estar cambiando todo el rato las tierras. Así que, por fin, podré jugar mis tierras de un estable todo el rato. Bueno, el caso. Esto es más o menos el resumen. Seguramente haya más noticias. Pero estas me parecieron las más importantes. Y tampoco quiero estar aquí aburriéndoos. Ahora os cuento mi opinión personal, ¿no? Bueno, lo primero, creo que se equivocaron en una cosa importantísima. Y es que centraron su anuncio en el bundle de las wildcars. Y eso fue apoteósico. Apoteósico. Todo el mundo se ha estado quejando a muerte. Porque, claro. 50 euros. Bueno, ponga. 40 euros. Por 16 cartas. 12 raras. 4 míticas. Que es bastante, bastante poco para algunos decks de diferentes formatos. Es muchísimo. Y, claro. Da a la gente la sensación de que, pues, como que les quieren tangar dinero, ¿no? Yo creo que no. Que simplemente fue que dijeron, bueno, vamos a hacer unas cuentas. ¿Cuánto más o menos nos sale? Venga, sí. A ojo. Cuando esto, si los hubiesen sacado a 25 euros, la gente habría dicho, vale, sí, lo tenemos arreglado. Ya está. No pasa nada. Me quiero montar un mazo, pues, me compro dos de esos y me monto tres, ¿sabes? Entonces, yo creo que aquí esto ha sido el fracaso y que centraron un poco el anuncio en esto. Pero también hay noticias bastante interesantes y bastante buenas que ahora os iré dando mi opinión. Pero yo creo que eso, el bombazo que anunciaron, que decían que tal, a mí ese no me ha gustado. De hecho, ha habido mucha gente que ponía que por ese dinero en gemas, abriendo los sobres del tirón, pillabas más porque abrías 50 sobres y además te daban como 4 wildcars menos, ¿sabes? O algo así. O sea, era ridículo. O sea, ni siquiera se lo pasaron a pensar. Me pareció una decisión totalmente hecha sin medir nada, sin calcular nada y un poco desastre, ¿no? Está en mi opinión, ¿no? Me da esa sensación, como que no estaba muy planeado. Luego tenemos cosas muy buenas, ¿vale? El anuncio de verdad, en lo que yo habría centrado todo, es que vienen los torneos de gemas a construido. Y esto sí que va a ayudar mucho a la economía y va a hacer que, por fin, nadie juegue construido en ranked. Porque el construido en ranked ya no va a merecer la pena. Va a merecer mucho más la pena jugar para conseguir gemas. Y esto es una cosa que te venían que haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, la gente que quiere ir consiguiendo las cartas poco a poco, una de las cosas que añadirá en su proceso es jugar por esto. Y realmente jugar ranked es que era desastroso. O sea, no tenía ningún sentido. Además de eso, mi opinión sobre el formato, ya lo dije. Creo que es una falta de planificación brutal. Que esto lo podrían haber hecho hace tres años. Y ir metiendo poco a poco todas las colecciones de verdad. No a medias tintas, de repente sacar un historic, no sé qué, bundle que no valía para nada. Y poder haber sacado unas colecciones drafteables o algo así por el estilo. Y ya tendríamos prácticamente entero Pioneer y lo habrían sacado. Y sería el formato más jugado y el mejor de Magic. Pero han decidido no hacerlo. Bueno, van a sacar otro formato. Me parece que saturar de a la gente formatos es absurdo. Y que espero que este no sea un fracaso como Alchemy o como Historic. Sabes que claramente Alchemy nació porque Historic no lo jugaba nadie. Y pues eso. Luego, otra cosa que no me gustó a mí del anuncio fueron los códigos de los sobres. No hacía falta decirlo. Decirle, mira, pues no lo tenemos pensado sacarlo. Porque por ahora nos va bien con lo de la presentación. Y estamos contentos con los números que tiene y el efecto que generan. No queremos hacer más. Y me gusta que Wizards... Porque yo creo que el problema... Mucha gente dice que el problema son las Wildcars en la economía de la arena. Yo creo que no. Yo creo que el problema es cómo se consiguen y cómo se obtienen estas Wildcars. Pero que las Wildcars en sí no es el problema. O sea, el sistema yo creo que está guay. Se podría hacer para que fuese más fácil conseguir barajas y ya está directamente. Por eso, a mí me gusta que mantengan esa seña de identidad de la Wildcars y que no pongan el polvo. A mí el polvo me da un poco mal si lo pongan o no. Y bueno, sí que a lo mejor lo de cambiar Wildcars comunes por infrecuentes y infrecuentes por raras y así. Eso creo que estaría guay porque aceleraría mucho el proceso de poder montar más barajas. Pero bueno, supongo que no saben una proporción o bueno, ven que no es necesario. Y nada, esta ha sido mi opinión. Creo que hay cosas buenas en estos anuncios. Creo que no era tan malo porque cuando hicieron el anuncio, todo el mundo se centró en plan de nos roban 50 dólares por esto. Sí, puedes elegir no comprarlo y a cambio te han dado otras alternativas que creo que están bien. Sigo diciendo lo mismo. No merece la pena comprar sobres, míticos. No merece la pena comprar este bundle. Os lo recomiendo, mi opinión personal. No compréis este bundle. Compráos 50 dólares en gemas y con eso podéis jugar draft, conseguir más cartas. Si vais aprendiendo podéis jugarlo e ir ganando más gemas y os va a rentar mucho más. Y bueno, si queréis algo muy rápido, pues nada, os lo gastáis. Abrís los sobres y con eso tenéis más cosas. Nada, y esto ha sido todo chicos. Espero que os haya molado mi opinión. Que ya tenéis un poquito más de información si no la habéis visto por ahí resumida y tal. Y yo creo que seguimos teniendo el mismo problemilla de Wizards. Es que a veces parece que hay demasiado cortoplacismo en las cosas. Que lo entiendo en el mundo actual en el que vivimos. Pero bueno, también se están interesando por querer cambiar y hacer cosas mejores. O sea, no todo es malo y desastroso. Y hay muchas cosas buenas. Yo lo de los torneos de construido me parece una barbaridad. Y creo que va a mejorar mucho para todos. Y va a mejorar la experiencia de muchos jugadores. Y nada chicos, muchas gracias por estar aquí. Si os ha gustado este estilo de vídeo, pues ya sabéis. Me lo ponéis en vuestros comentarios. Si nos dais vuestra opinión, a ver qué opináis vosotros. Rajada máxima o liadilla o al revés. Buena toma de decisión aquí por parte de Wizards y las cosas que han dicho. Yo ya os he dejado mi idea y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.